Hola, por si nadie se ha dado cuenta, estamos de nuevo en periodo electoral. Mítines, campañas, discursos y por encima de todo los políticos, que tienen una cualidad independientemente de sus ideas o de sus partidos. Y es que son todos grandes comunicadores. Y por eso voy a hablaros hoy de uno de los elementos básicos a la hora de comunicar, y es el control de los nervios. Porque aunque parezca mentira y que parezca muy obvio que para comunicar viene que controlar los nervios, cuando tenemos que preparar una presentación, dedicamos muchísimo tiempo al contenido. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cómo voy a decirlo? Sin embargo, dedicamos muy poco tiempo a controlar nuestros nervios. Y sin embargo, ser capaces de transmitir una idea con tranquilidad, con calma, es fundamental para que la comunicación sea buena. Por tanto, dediquemos tiempo no solo al contenido, sino a controlar nuestros nervios a la hora de hacer una presentación en público.